El 390 está de aniversario, está cumpliendo su 130 aniversario. Hoy día se iniciaron las actividades. El día de hoy hemos tenido la presentación de cada una de las reinas de cada sección. El día viernes es el certamen ya. Hoy día tenemos el concurso de poesía que es tradicional ya en nuestra institución. El día de mañana el concurso de canto, denominado La Voz Dulantina. De nuestra institución educativa con este concurso tanto de declamación como de canto salen los grandes valores de nuestros distritos y exponente hoy de la música a nivel nacional. ¿Qué otras actividades además de estas, profes? Sí, hemos buscado hacer una máximo dos actividades a la semana, buscando no interrumpir nuestras labores escolares, dado que tenemos horas efectivas que cumplir. En ese sentido, aparte de las ya mencionadas, tenemos el día jueves 21, el día jueves 21, concursos internos, el concurso interno de matemáticas, que eso va a ser cada uno en su turno y en la hora que le corresponde matemáticas y responsables son los profesores de cada sección. También tenemos el día jueves 21, la presentación de cada una de las aulas ya ambientadas, para que presenten a través de paneles alusivos al 130 aniversario. El día domingo 24, tenemos el izamiento, el izamiento de nuestro pabellón nacional, que nos corresponde conjuntamente con las instituciones educativas de nivel inicial, entre otras del distrito, participar en la plaza de armas. Y para ello ya es tradicional el desfile de toda la institución educativa. Toda la institución educativa se hace presente con la finalidad de resaltar nuestros símbolos patrios y también el amor a la institución educativa participando en este desfile. Quiero aprovechar para invitar a todos los padres de familia, porque terminado el desfile, nuestra asociación de padres de familia va a ser una parrilla, una parrillada dulantina, una parrillada familiar, con la finalidad de terminar las aulas que están allá inconclusas, que van a servir para aulas de nivelación. Las actividades culminan el día 30, porque el día 29 es la Gran Verbena, la Gran Verbena, desfile de carros alegóricos, y el día 30 esto concluye con la misa, la chocolatada que se da con todos los niños.